Guapo traquecero, siempre quiere verme Y dice que es un santo, pero es un delincuente Es que el inquieto es poder tenerte Hay que poner pilas para poder tenerme Quiero toda la money, quiero una medalla Por descartar giles que no dan la talla Hoy estás estresado, yo sonando en alta Que la cuenten esos haters no le dan la nafta Tener lo que presume jamás me hizo falta Casi sin querer lo mío se destaca Guapo traquecero, siempre quiere verme Y dice que es un santo, pero es un delincuente Dice que soy lo mejor de su vida Que quiere perderse conmigo todo el día Que por mí apunta, tira y tira Que a ella no le importa cometer un delito por su niña Y aunque no caiga, soy nada de nadie Con una mirada puede enamorarte O es parte de su arte Tiene juego preparado para loca dejarte Y aunque parezca un año O es parte de suerte, no lo quito Y aunque parezca un anjel Tenerme, quiero todo el amor Y quiero una medalla Por Descartes Gil Que no da la talla Guapo traguetero Que siempre quiere Verme Y dice que es un santo Pero es un delincuente Realmente incuerente Guapo traguetero Que siempre Quiere verme Y dice que es un santo Pero es un delincuente Guapo traguetero Siempre quiere verme Guapo Y dice que es un santo No No te dejes engañar